El día 24 de mayo de este año, de lo que nosotros tenemos conocimiento, desaparece de su casa, la señorita, la ciudadana Ruth Gabriela C., de 20 años de edad. La familia pone la denuncia de personas desaparecidas el día 28 de mayo. En las primeras ayudas tomamos contacto con los familiares, tomamos contacto con el conviviente, en el cual nos supieron indicar que había problemas sentimentales, problemas de pareja y que de pronto la ciudadana optó, pues, por salir de su núcleo familiar y irse por un tiempo para que todas las cosas se calmen. Aproximadamente el día 4 de junio del 2016, en la represa, aparece un cadáver de sexo femenino en completo y en total estado de descomposición. Nosotros, como teníamos ya la descripción de la persona desaparecida, a través de las prendas de vestir, podemos identificar que se trataba de la ciudadana Ruth Gabriela C. Nos trasladamos a Naranjal el día sábado 4 de junio, en horas de la madrugada. Procedimos a tomar contacto con el señor Darwin Vidal B., conviviente de la UCCISA. Fue trasladado hasta el cantón Gualaseo. El señor fiscal nos proporcionó una boleta de detención, la cual se hizo efectiva inmediatamente, siguiendo con las investigaciones. El día de ayer procedimos a la incantación del vehículo. En la incantación del vehículo con el personal de criminalística fue debidamente elaborado todo el protocolo de levantamiento, etiquetado, fijación, trasladado hasta los factos de criminalística y realizada por orden de autoridad competente la prueba de luminol, en donde la prueba de luminol salió positiva. Entonces la hipótesis es de que el femicidio está totalmente comprobado y de acuerdo a las versiones y declaraciones del ciudadano, pues como nos encontramos en instrucción fiscal, es un caso totalmente resuelto que por problemas de pareja, el ciudadano atentó en contra de la vida de la ciudadana Ruth Gabriela C. El 30 de abril de este año, a las 17 horas 45, fuimos alertados por realizar el levantamiento del cadáver de quien en vida se llamaba Iván Eduardo S., de 32 años, en el sector del hospital Mariano Estrella. El lugar derecho había sido en la quebrada de Minchichir, pues en este sentido el ciudadano había tenido una riña y le dejan votando en dicha quebrada. Nosotros con toda esta información, con las primeras indagaciones que tuvimos delegados por la fiscalía, procedimos a detener a una ciudadana que corresponde a los nombres de Janet P. Esta señora había sido una relación sentimental anterior con el señor Iván S. Es por eso que ella, en una relación extramatrimonial, le cita a la quebrada de Minchichir y tenemos conocimiento de que dos personas más actúan en esta muerte violenta. Con la detención de la ciudadana y con la ayuda de algunos familiares, procedemos a solicitar la orden de detención del ciudadano Carlos Eduardo S., alias El Gato, de 18 años de edad, y del menor Víctor Abrán M., alias El Mono, de 17 años de edad. Con las investigaciones en el operativo Cero Impunidad, se procede a la detención y aislamiento de este ciudadano y de este menor de edad, poniendo a órdenes de la autoridad competente. Con esto, de este delito, pues están puestos a órdenes de autoridad y detenidos los autores materiales e intelectuales de este crimen. El asesinato, de acuerdo a la autopsia, tiene laceraciones y golpes en la cabeza por un objeto contundente y tiene una herida cortante a la altura del cuello. No es muy profunda, pero la causa de la muerte es simplemente la herida contusa en la base del cráneo.